Bueno, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, mis niñas? Bien, estamos leyendo el libro. Quédate. Muy bien, compartiendo esta noche con ustedes. Bueno, vamos a leer hoy un nuevo capítulo, que es el capítulo número 4. Y el capítulo, bueno, ayer estuvimos leyendo cuando el cielo cambia su color. Y hoy vamos a leer El Imitador. Los ojos se le querían salir. La manera como sonaba aquella orquesta. Tenía impactado al chico que con apenas 14 años jamás había visto algo parecido. Delfín estaba emocionado. Se había ubicado cerca de la tarima de aquel coliseo en que celebraba la iglesia a su convención. Desde allí contemplaba cada instrumento. Su corazón ardía y entonces se dijo a sí mismo. Algún día yo también estaré ahí. ¿Pero cómo haré? Tras las alabanzas, el predicador pareció responderle. Para ser un instrumento de Dios, necesitas dejar de ser instrumento del mundo. Delfín rompió en llanto. Y en una oración le dijo a Dios que no permitiría que el mundo lo usara jamás. Al regresar a su casa ignoraba que su declaración sería aprobada. Esa misma semana llegó al barrio un nuevo chico. Pronto ganó la simpatía de los demás de su edad y se posesionó entre ellos como el más popular. Muchos comenzaron a imitarle. Jugaban como él jugaba. Aprendieron a decir las palabras obscenas que a él les oían. Se burlaban de quien no actuara como ellos. Evitando ser puestos en ridículo. Delfín también comenzó a actuar como él. El popular. Trajo otros amigos más al barrio y con ellos algunas nuevas experiencias por los chicos. Escondidos entre las brechas de las casas, los pasillos o bajo las sombras de un árbol. Comenzaron a enseñar sus habilidades en el vicio. Les mostraron cómo fumar. Al comienzo fue solo cigarrillo. Pero pronto al barrio llegó la marihuana. De ella decían, esta es para los hombres. Hombres. Provocaron a Delfín. Él no quería llegar hasta allá. Pero tampoco iba a permitir que se burlasen de él. Pronto cumpliría 18 años. Así que pensó, ya soy grande. Puedo comenzar a probar cosas de grandes. Y efectivamente, problemas grandes llegaron. En cuestión de unas pocas semanas, las cadenas del querer más le atacaron. Drogarse era diferente a fumar. Pero era una sensación de alegría y euforia para luego caer en la depresión más profunda. A veces quiso dejarla, pero parecían indestructibles. Los barrotes de la prisión a la que había caído eran más fuertes que él. En la tarde de un domingo, alguien mayor le dijo, hey, qué bien, ya tienes 18. Recibirás la cédula. Ya puedes tomar decisiones ante lo que pensó. ¿Puedo tomar decisiones? Reflexionó. Era verdad. Él no era quien había tomado decisiones hasta ese día. Era sólo un imitador. Sólo había vivido para agradar a otros. Su vida había sido anulada por ajenas. Tal decepción fue un motivo más para volver a drogarse esa madrugada. Sin embargo, aquella vez fue diferente. Su mente recorrió su vida y recordó que alguna vez prometió ser un instrumento de Dios. Sobre su cama cayó de rodillas y le rogó a él que le perdonara. Encerrado en aquel cuarto, fue libre. Delfín sintió que su Señor lo amaba, sin tener que fingir ser otro. Recuperó su identidad. Recuperó su vida. Delfín. Delfín Sánchez. Es hoy un entregado pastor que, junto a su esposa Erika López y sus hijos Cristian y Gerson, sirven al Señor liberando a muchos chicos por la palabra de Dios. También pertenece al equipo de asesores de la Escuela Dominical en su distrito. Oiga, ¿cómo les pareció la historia de hoy? Carlita, ¿cómo te pareció? Bien. Isabela, ¿cómo te pareció la historia? Muy buena, me gustó mucho. Me encantó el final. Muy bien. Bueno, Dios les bendiga a todos. A mí también. Amén. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.